Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy os vengo a aconsejar cómo sacar el máximo partido de vuestra música con auriculares. ¿Alguna vez os habéis imaginado que alguien puede utilizar un Fiio X7 II para escuchar vídeos en YouTube? ¿O quizás alguien que busque unos auriculares de 1000 o 2000 euros para escuchar música directamente desde su móvil? Estos son casos que a mí me han pasado en tienda y hoy os vengo a explicar cómo debéis destinar vuestro presupuesto, qué tenéis que tener siempre en mente a la hora de elegir un auricular o un reproductor y cómo compaginarlos adecuadamente. Uno de los aspectos muy a tener en cuenta va a ser siempre la elección de un buen reproductor o una fuente de sonido, ya sea como os comento un reproductor o un DAC, más que nada porque va a ser el que se encargue de hacer la conversión digital analógica y por tanto del que va a depender en gran medida la calidad de sonido. Como os comento, una cosa a tener muy presente es siempre elegir un buen chip DAC, que al final es el corazón del propio reproductor, que nos dé una calidad suficiente para escuchar con nuestros auriculares. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta son las propias características del reproductor, es decir, si queremos una pantalla grande, que reproduzca ciertos formatos, que tenga una amplificación suficiente para nuestros auriculares o incluso la conectividad, que busquemos que tenga conectividad ya sea con aplicaciones de streaming o incluso Bluetooth. Para todos aquellos que queréis utilizar vuestro móvil, ya que dispongáis de vuestra biblioteca musical en él o simplemente queréis aprovechar la propia fluidez de los móviles, que por lo general va a ser siempre mejor que la que os dé el propio reproductor Hi-Res, podéis conectarle un DAC por su salida USB tipo C o micro USB y de esta forma vais a tener la propia interfaz del móvil con la que estáis acostumbrados a operar, pero vais a mejorar mucho la calidad de audio e incluso la amplificación del mismo. Si tenéis un presupuesto holgado, os recomiendo siempre ir a por un reproductor, más allá de usar un DAC con vuestro móvil, y si tenéis un presupuesto más limitado, podéis utilizar vuestro móvil directamente y buscar unos auriculares que salen de impedancia baja, de esta forma podéis conectarlos directamente a vuestro móvil y destinar todo el presupuesto a compraros unos bolsos auriculares. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta va a ser el formato de audio que queréis reproducir. Yo siempre recomiendo, si queréis utilizar MP3, que sea MP3 a 320 kbps, que es la frecuencia máxima del MP3, o incluso FLAC, que ya directamente es audio sin compresión, lo que no le daría mucha importancia es la tasa de bits, es decir, que sea de 16, 24, 32 bits, a oído no vais a notar la diferencia, e incluso también comentaros que si queréis ir a archivos de ultra alta resolución, podéis utilizar el DSD, pero como os comento, la diferencia entre FLAC y DSD a oído es prácticamente imperceptible y lo que va a provocar es que los archivos en DSD no se ocupen incluso hasta 10 o 15 veces más memoria que lo que sería un archivo FLAC, así que mi recomendación es que vayáis a archivos MP3, 320 o FLAC, más que nada porque son los que mejor resolución os van a dar ocupando poco espacio. También recomendaros a todos aquellos que utilizáis servicios de streaming, ya sea Tidal o Spotify, por poneros un par de ejemplos, que siempre intentéis ir a las opciones de pago con más resolución, es decir, en la Premium de Spotify, más que nada porque es MP3 a 320, o incluso de Tidal, si podéis ir a la suscripción que lleva FLAC, es la que mejor calidad os va a dar. Si queréis también en Tidal, que daos en la Premium, saber que también va a ser MP3, 320, con lo cual también es una opción decente, pero todos aquellos que os quedáis en las versiones gratuitas, comentaros que el MP3 que vais a escuchar va a estar mucho más comprimido y no vais a poder disfrutar de todo el potencial de vuestros auriculares. Y ahora os voy a hablar de lo que para mí es lo más importante en toda esta cadena del audio y son los auriculares. Más que nada porque los auriculares va a ser la pieza que más os dé la definición dentro de la música e incluso fije el perfil sonoro de la pieza que estéis escuchando. Es decir, por mucho que escuchéis un buen formato y tengáis un buen DAC, va a ser el auricular siempre el que os va a dar la cantidad de agudo, medio y grave, o incluso la escena, y os va a ofrecer el perfil de audio que vais a escuchar en cada momento. Es decir, si sois unas personas que buscáis mucho grave, una gran escena, o incluso mucho agudo, mucho detalle en las voces, esto nunca os lo va a dar el DAC, ni en gran medida el formato de audio, sino que va a estar siempre dependiente del auricular que utilicéis. Para mí, los tres factores claves a la hora de elegir un auricular y lo que siempre le pregunto a los clientes cuando vienen a tienda es dónde van a utilizar el auricular, con qué tipo de música van a utilizarlo y a qué dispositivo van a conectarlo. ¿Por qué pregunto estas tres cosas? En primer lugar, dónde van a utilizar el auricular es muy importante, más que nada porque si lo utilizan por la calle van a necesitar más aislamiento, que sea transportable, o incluso van a agradecer tecnologías como pueden ser el Bluetooth, más que nada porque nos libera del cable y nos hace más cómodo su uso. En segundo lugar, qué tipo de música van a escuchar, es un dato muy importante, el que más, más que nada porque de esta forma puedo saber si van a querer un grave más contundente, si van a preferir mejor escena, más detalle en agudos, y por último, a qué dispositivo lo van a conectar, ya que si lo van a conectar, por ejemplo, a un móvil, va a ser mejor elección, un auricular de impedancia más baja, más que nada para que se mueva bien desde el propio dispositivo, o si tienen un equipo estacionario, se puede ir a auriculares que den más calidad de audio, aunque su impedancia sea mayor. Como recordaréis, al principio os comentaba casos extremos, pero reales, que me suelen suceder en la tienda, básicamente nos vienen clientes con un presupuesto y no saben a qué destinarlo, si mejor destinarlo al reproductor, a los auriculares, de esta forma yo siempre os recomiendo que la mayoría de este presupuesto sea destinado a los auriculares, ya que es la pieza más crítica, pero también sin descuidar el uso de un reproductor lo suficientemente bueno para disfrutar de toda la calidad de los auriculares y siempre en formatos MP3 o FLAC, a ser posible, como os comentaba, MP3 a 320. De esta forma es un poco absurdo utilizar, por ejemplo, un X7 II, si lo vas a utilizar con los auriculares que os regalan con el móvil, o, ya ando un poco a la vuelta a este argumento, podríamos también hablar de compraros un auricular de 1000€ y moverlo con un fío de menos de 100€. Estos son opciones erróneas y vamos a tener siempre que buscar que ambos aparatos, es decir, el propio auricular y el reproductor estén en cierta consonancia en su calidad. Resumiendo y hablando ya un poquito de números, mi opinión es que el auricular nos va a marcar en torno a un 80% de la calidad de audio, mientras que la fuente vendría a ser un 20%, todo esto en cuanto a importancia de un dispositivo sobre el otro, pero lo que os recomiendo encarecidamente es que os asesoréis. Si podéis también ir a probar personalmente los auriculares, es una muy buena idea, más que nada porque vais a poder comprobar por vosotros cómo suena un auricular, cómo suena dicha fuente, así que sobre todo asesoraros, pedir consejo y probar a ser posible. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, ya sabéis que si tenéis cualquier duda o comentario lo podéis dejar en la caja de comentarios, contactarnos tanto por teléfono o a través de la web y yo mismo me encargaré de atenderos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.